Victoria bien lograda por Nacional, Nacional ganó bien, Nacional ganó con justicia, el 2-0 no es un resultado mentiroso, el árbitro nunca metió la mano ni incidió en contra de la América de Cali, la expulsión de Paz bien expulsado, el centrocampista de la América de Cali, dos goles de Nacional que la verdad pudieron haber sido más, si Nacional afina la puntería en el primer tiempo, Nacional jugó mejor, generó mejores chances, estuvo mejor en el juego y lo ganó bien, y lo ganó bien, en el kilo por kilo habíamos dicho que Nacional lo ganaba y lo ganaba bien y eso fue lo que pasó, Nacional lo ganó y lo ganó con comodidad, dos goles por cero en el estadio Atanasio Girardot, hoy América estuvo lejos, hoy América estuvo distante, de siquiera mostrar rebeldía no la mostró el conjunto escarlata y Nacional con buen juego y con una muy buena actitud pero fundamentalmente con buen juego terminó sacando tres puntos importantísimos que lo ponen cerca ya de la clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano, me gusta que en Nacional cada vez, cada vez se conocen mejor, cada vez interactúan mejor, cada vez tienen mejores dinámicas de juego, colectivas e individuales, los hombres de adelante, el Seba Gómez que es un llegador, los de fuera, Blacho cuando juega, Gerson Candelo, el joven Steven Lucumí, el mismo Barcos, así sea un poco lento y frene los ataques dinámicos del conjunto atlético Nacional, pero cada vez va mejorando más en lo colectivo el conjunto verdolaga y eso es bueno pensando en las finales del fútbol colombiano, además es un equipo que se está tomando confianza. Y en América la reflexión, América tendrá que levantar cabeza, lavarse la cara y dar continuidad porque América el jueves en la cancha del Pascual se juega una chance importantísima ante un rival directo de clasificarse a las finales del fútbol colombiano.